¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las rótulas de dirección Volk utilizadas en el vídeo en exclusiva en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para cambiar las rótulas de dirección, levanta la parte delantera del coche y quita las ruedas para tener un acceso completo al sistema de dirección. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras. Levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial Levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Ahora puedes ver la rótula de dirección. Muchas veces, las partes que tienes que quitar están bloqueadas, así que no dudes en utilizar desengrasante para hacer más fácil la operación. Con un rotulador de pintura, dibuja una marca entre la biela y la rótula de dirección. Te servirá más tarde para desmontar y montar esta última. Utiliza una llave de carraca, una llave de vaso y un casquillo Torx 50 para desbloquear la tuerca de sujeción de la rótula de dirección. Con una llave inglesa del 21 y una llave Torx 40, afloja la tuerca que sujeta la rótula de dirección. Si no tienes un extractor de rótulas, coge un martillo y golpea con un golpe franco la tuerca que has colocado al final de la rosca. La rótula debería salir de su base. Golpea el perno de la rótula solo si la vas a cambiar. Si no, puedes estropear la rosca. Con una llave inglesa del 21, sujetando la bieleta con una llave inglesa del 13 y teniendo cuidado con el punto de referencia, desatornilla la rótula contando el número de vueltas que son necesarias para extraerla. Con un calibre, mide la distancia entre el punto de referencia y el extremo de la bieleta. Esto te servirá para cuando la vuelvas a montar para aproximarse lo máximo posible a cómo estaba inicialmente. Con un papel de lija fino, cepilla el pivote y pon un poco de silicona en la parte plana que estará en contacto con el fuelle de la rótula. Sobre todo, no eches silicona al interior del cono. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Puedes encontrar las piezas y los productos volcuitilizados en el vídeo de la web de Mister Auto y en un enlace en la descripción. Coge la nueva rótula. Vuelve a colocar la rótula efectuando el mismo número de vueltas que los que contaste cuando la desmontabas. Vuelve a atornillar la tuerca de la rótula de dirección del lado de la barra de acoplamiento. Vuelve a poner la rótula en el pivote. Monta la tuerca que viene con la pieza nueva y apriétala con una llave de carraca y un casquillo Torx. Termina de apretar las tuercas con la llave dinamométrica. Después, podrás volver a colocar las ruedas del coche. Durante esta operación, intervendrás en el sistema de dirección del coche. Un control geométrico realizado por un profesional te garantizará de nuevo un perfecto funcionamiento de tu sistema de dirección. Vuelve a poner el coche en el suelo y bloquea las ruedas correctamente. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente, danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!